¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Qué buena! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Continuado a los bravos! ¡Te amas por ti! ¡Te amas por ti! ¡Gracias, cabrón por presentarme! ¡Los madres! ¡Los madres! ¡Los madres! ¡Dale! ¡Dale, espinata! ¡Dale, espinata! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Miguel! ¡Dale, Miguel! ¡Dale, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Paso, compañeros! ¡Ai, ai, ai! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale, Miguel! ¡Ai! ¡Ai, Miguel! ¡Ai, Miguel! ¡Ai, Miguel! ¡Qué bonito! ¡Eso! A ver qué pasa, eh, mira, a ver qué pasa, ¿ah? ¡Sabroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la respuesta! ¡Vamos! ¡La última! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale! ¡La última! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Viguel! ¡Viguel! ¡Vale, Gerdas! ¡Vale! Pórele, sal, pórele, candelazo. ¿Quieres que aprender? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Oh, Dios mío!